¡Sácalo un poquito más por acá! La parte de esta dentro va a revelar el secreto. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Sombrí un poquito! ¡Uno, dos! ¡Eso! ¡El pecho un poquito! ¡Eso! ¡Está perfecto! ¡Una más! ¡Uno, dos! ¡Ya tengo esa! ¡Cámbianle el pie por favor! ¡Eso! ¡Poneme ahí! ¡Y cambiamos el brazo también! ¡Perfecto! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Dé overarching! ¡Es en vivo! ¡Ay, qué felicita! ¡Ahí sí! ¡Qué felicidad! Sube bien derechita, ¿sí? Bien, bien propia. Licenciada de derecho. ¿A quién entrevistó? ¿Tú puedes entrevistar? A ver, ¿tú vas a entrevistar? A ver, a mí no, a mí no, a mí no. Sí, 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 Katy, ¿cómo te sientes en este día? Pues la verdad es que... Te están viendo 1053 personas. Estás en vivo, te mandan saludos. Bueno, ¿tú, Yuli, qué opinas? Drama Queen. Ok, ok. Hola, Zuli. ¡Zuli! Hola, Susi. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del día de hoy? Nada. ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa por lo que vas a hacer ahorita? Saluda a tus fans. ¿Cómo se llama tu club de fans? Dinos, pásanos la página, por favor. A ver, ¿los tuyos? ¿Cuántos fans tienen tus fans? Los Moon. Los Moon. Ah, muy bien. Los Moon. Los Moon Libras. Muy bien, muy bien. A ver, Ovalle, viendo, viendo. ¿Cuántos fans tienes, Ovalle? Dos. ¿Dos? ¿Tu papá y tu hermana? Mi papá y mi hermana. Ok. Susi, la van a maquillar ahora. Como toda una modelo. Ay, Susi. Ay, Susi. Me acerco. Me acerco. Ya, ya está. Ya, amigas. Están viendo 1.430 personas. Bueno, ¿cuántas personas? 1.445. Ah, bien. Bueno, más no, 1.445. 51 ya. 1.464 a todos mis amigos que se están viendo. Compártanlos. Y para invitarlos, invitarlos a que nos empiecen a seguir ya en nuestra página de Tires Femenil, en Twitter, en Facebook, en Instagram. ¿Y en cuántos vamos ahorita? En 1.413. Ok, un beso a 2.413. Que digan su posición. Dicen que digan su posición. Ok, yo soy Sui y soy contención. ¿Y tú? Yo soy Kati y soy enganche. Yasmín, defensa. Redón, defensa, central. Ya. ¿A qué es mi defensa? A ver, por acá. ¿A qué? Posición, nombre. Soy yo Valle y soy media. Karen es una lateral derecha. ¿A ver tú? ¿Qué? Tu posición y tu nombre. Estás en la famosa por un momento. Soy doña Yuli. Soy Yuli y soy defensa central. Eso. Soy Yuli y soy media. ¿Tú? Soy Karen y soy la cabeza. Eso. Sí, es tu amiga. A ver, amiga, yo grabo. Van a subir como a mí. ¿Cómo? A ver, a ver, ¿cuánto va a subir el rating? No, sube el rating. No, yo quiero abrir con mucho a ella. ¿Cómo te sientes hoy, amiga? Muy bien, muy feliz de estar aquí, contenta. ¿Ya sigues? ¿Ya sigues? ¿Ya estás lista? Ya, muy lista para las fotos. A ver, practica tus poses para la cámara, por favor. Practica tus poses. Practica tus poses, por favor. Practica tus poses. Hola, amiga. A ver, yo quiero grabar. Hola, amiga. Ella es lista, tú guapa. Ahí se va a meter. Ahí cae. Eh, bandita. Vea. Karen, bandita. Para todos ustedes. Ten, amiga, saluda. Pepe, pepe, pepe. Pepe, pepe. Pepe, pepe. Dile que eres colombiana Bueno, aquí tenemos una colombiana No, no, dejen de grabarme ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Rendón El partido sigue sin decantarse Para un lado, para el otro El equipo del Atlas ha sido cuidadoso Las chicas del Atlas han mantenido un buen fútbol Y han tratado de tocar la puerta del equipo de los Tigres Hasta este momento, infructuosamente Pero siguen haciendo y presionando Y tratando de sacar provecho de los espacios Que por momentos puede dejar el equipo de Tigres Pocos minutos se han llevado a cabo en este momento del partido Apenas siete, acabamos de rebasar Y los equipos buscan establecer las condiciones dentro del campo El equipo de Tigres, esperamos verlo de una manera mucho más Este, clara en esta primera mitad Y contundente como lo veíamos en el torneo anterior Un equipo con una contundencia importante Con jugadoras que tienen mucha claridad Y además potencia en el disparo de media distancia Saben tocar la pelota, hacer los cambios de juego Y eso me parece que es interesante Pero no han logrado establecer la condición del juego Tener la pelota y pasearla de un lado a otro Todavía no ha sido claro para el equipo felino Los de Tigres Femenil Que inicia en casa con este partido Un partido interesante, un partido importante Un partido en el cual obviamente Tendrá que establecer sus condiciones Y ser contundente Hacer la cantidad de anotaciones Y que sean necesarias Pero empezar a tomar esa claridad Que se tuvo durante la temporada pasada Siempre y cuando obviamente Cuando vemos que Solís tiene la pelota Por la banda izquierda Se quita dos jugadoras del equipo Del Atlas Viene el centro Cerraban ya de manera importante Las jugadoras del equipo de Tigres Viene el rechace Despejando largo el equipo del Atlas Y tratando de tener el control En la media cancha Donde una vez más Selene Con su número 22 Roba la pelota Le cometen una falta Y hay una jugada Balón parado en favor Del equipo de Tigres Un tanto Todavía incierto El fútbol que está practicando El equipo de Tigres Sabedores del sistema De la forma De lo que tienen que hacer Pero lo más importante Todavía el soltarse Un poquito más El que las jugadas salgan De manera automática Un balón parado Donde la capitana Zully Viene a cobrar Viene esta pelota Al área La buscan Ayeli Rangel En el remate de cabeza Viene la primera jugada Estuvo a punto Peinaban la pelota Peligrosa Para la portera Del equipo del Atlas Estuvo cerca El equipo de Tigres De abrir el arco En el marcador En esta primera mitad Atlas tiene la pelota Sale Trataba de cruzar La media cancha Con el balón controlado Sin embargo Retrasan la pelota Vienen por la banda izquierda Siguen tocando De manera clara Tiene el control de la pelota Y viene el despeje Por parte de la defensa Del equipo de Tigres Solís Blanquita Solís Que peleaba la pelota Están también Jaramillo Buscando el balón Es complicado Se empieza a hacer Obviamente Un juego de fútbol Un tanto sucio En la media cancha Y sin embargo No hay claridad Por parte del equipo Del Atlas Sale muy bien El arquero del equipo De Tigres Femenil Despeja la pelota Aleja el peligro Del cuadro bajo Del equipo Felino Y viene el saque De banda Para el equipo Del Atlas Ya tiene la pelota La roba El equipo de Tigres Femenil El toque es incierto Salía muy bien Nancy Antonio Con la pelota Tocaba con Jaramillo La pared no es correcta Es un tanto incierta Y va la pelota Para el balón De saque de banda Para el equipo De Atlas El equipo jalisciense Intentando Buscando tener Alguna oportunidad Sin embargo No se llegan A conjuntar De buena manera Tigres Le quita la pelota De manera fácil Pero no ha sido Tan inteligente A la hora de la salida Del equipo felino Como lo vemos En esta ocasión Donde Yokohama Sin ver Trata de tocar A donde se encontraba Selene No ve Y la pelota Va a un lugar En donde ya se había Movido la lateral Del equipo de Tigres Y se pierde la pelota Atlas retiene Muy pocos minutos En su poder La pelota Y esto le favorece Al equipo de Tigres Pero esto no quiere decir Que haya sido dominio Del equipo felino Porque no ha tenido Obviamente El mismo Trata por ahí El de Zully De sacar la pelota Sale golpeada La del Atlas Y sale golpeada Zully también Que se queja De un codazo En la última jugada Que se marca La falta a favor Del equipo Del Atlas Se viene el cobro Por parte del equipo De la Atlas Tratará de llegar A la pelota Hasta el área Para generar peligro Viene el centro Se busca Y la defensa Del equipo de Tigres Sale con la pelota En el despeje Tiene el control De la pelota Puede venir el desdoble Por parte del equipo De Tigres El pase Es incorrecto Por parte De la región Montanas Y bueno Pues ahí está La pérdida del balón La retiene el equipo Del Atlas Se está tratando De hacer paredes Y control de la pelota Viene el toque Y recuperan A Yeli Rangel Como Con incertidumbre Porque Notamos Como Con ansia El equipo de Tigres Femenil Tratando de tocar rápido De salir rápido En lugar de hacer Lo que en la campaña Anterior Le hizo mucho bien O le salía también Que era Tener el dominio De la pelota Pasearla de un lado A otro Una cosa muy similar A la que hace Por ejemplo Tigres Varonil Viene la falta En la salida Que tenía Rebasando la media cancha Nayeli Rangel Le cometen una falta Que es marcada Por el árbitro central Vemos algunas jugadoras Entre ellas Que recibe Las instrucciones De su técnico El profe Razo Y Selene Pasa las instrucciones A las demás compañeras Y dice Tranquilas Hay que bajar el ritmo Hay que tener la pelota Hay que hacernos Dueñas De las condiciones Del partido Que eso es lo más importante Viene el cobro De Caro Jaramillo Le queda ahí A la defensa Del equipo Del Atlas Que no logra Rechazar la pelota La tiene Selene Por la banda izquierda Se llevaba la pelota Se llevaba la pelota Había una dura barrida Por parte del equipo Del Atlas Se queja Selene Está en la grama Del estadio universitario Después de esta barrida Dura Fuerte Me parece De manera leal De manera leal Y deportiva Sin embargo Se queda la jugadora De Tigres Femenil Que ya se acerca Acá el cuerpo médico Y el árbitro Está pidiendo Que entre las asistencias Ya se recupera La jugadora De Tigres Viene el saque De banda En favor del equipo Del Atlas Que busca Trata de salir Sin embargo Se equivocaban En la salida Estuvo a punto Blanquita Solís De robarles el banón En un sector Muy peligroso Para el cuadro bajo Del equipo del Atlas Y se empiezan a juntar Zuli Y Nayeli Rangel Se juntan las que saben Se juntan las que Las dos han sido consideradas Como capitanas De este equipo De las jugadoras Líderes importantes La tiene Nancy Antonio En el medio campo Tratando de limpiar el terreno Viene el toque La tiene Blanquita Solís Va a resolver Viene el tiro El disparo Que manera De perder esta oportunidad Aunque la atajada Por parte de la arquera Del equipo del Atlas Es buena Me parece que en el mano a mano Acaban de dejar escapar Una gran oportunidad Por parte del equipo De Tigres Femenil Recupera la pelota Una vez más Nancy Antonio La tiene Nayeli Rangel Le da vuelta La tiene Zuli Que va a tocar Hacia la otra banda Viene La tiene Yokohama Tiene la salida Tiene espacio Para poder clarificar Estamos viendo Como Tigres Empieza a tomar Ese ritmo Tigres Femenil Que le veíamos En la temporada pasada Tener la pelota Tocar de un lado a otro Tratar de mover El cuadro bajo Del equipo rival Para provocar Algún desajuste Saque de banda En favor de Tigres Lo tiene Blanca Solís Viene el toque Hacia atrás Zuli No llega a la pelota Sacan del terreno De juego Saque de banda En favor del equipo De Tigres Tiene la pelota Zuli Toca Se trataba De meter en una diagonal Hacia el área Del equipo del Atlas Ahora Viene una vez más Viene una línea de fondo Viene el centro Viene el cierre El arquero del equipo Del Atlas Sin ningún problema Tiene ya la pelota En sus manos Y viene largo Despeje Para rebasar La media cancha Rechaza bien El equipo de Tigres Nayeli Rangel Pelea en la media cancha Zuli hace lo propio Viene una carga legal Tiene la pelota Y está tratando De clarificar Llevándose a una Dos, a tres Y ahí sigue Zuli Con la pelota Tratando De generar Alguna desventaja Para el equipo del Atlas Manos a manos En algún otro sector Provocando obviamente Las dobles marcas Y generar espacios En otras partes Del campo de juego Toque largo Por la banda derecha Buscando a Caro Jaramillo Que parece que llega La pelota De buena manera Allá en la punta Donde termina El campo Por el lado derecho Respecto al ataque Del equipo de Tigres Femenil No llega a nada Viene un saque de banda En favor de las felinas Viene, sale con la pelota Por la banda derecha Bien en el área El centro La pelota queda ahí Botando No logra aprovechar El equipo de Tigres La baja bien ahí El Irangel Se la pone a Zuli Zuli Vuelve a tocar Abre a donde está Selene Que hace el centro Bien el remate de cabeza Queda peinado No queda claridad Para el equipo de Tigres Un empujón por la espalda Que me parecía Que pudo haber sido Marcado Como una falta Dentro del área Sigue Tigres Teniendo el beneficio De los rebotes Y de muchas cosas De las que pasan Dentro del partido Sin embargo No ha sido capaz De aprovechar Todas las circunstancias Que se le van presentando Cuando se marca Un fuera de juego En este momento De los rebotes Que se le van presentando Que se le van presentando Que se le van presentando A la graza de los libres Que ha herido el corazón Sigue mi corazón Con mi equipo siempre estoy Es el alma de nuestro pueblo Con coraje y con valor Con mi equipo y con el corazón Nuestro equipo es ganador Siempre sale a la cancha Para ser En el cuadro bajo Viene el despeje largo Por parte De la arquera del equipo de Tigres Sigue tocando el equipo Feluino Está buscando claridad Volteamos hacia la banca Y se molesta el cuerpo técnico del equipo de Tigres Viene una pelota dividida Que venía favoreciendo a Blanquita Solís Sin embargo sale bien la portero del equipo del Atlas Que sale avante de esta jugada de peligro Sin embargo trataban de generar peligro No son muy claras a la hora De generar de media cancha hacia adelante Y eso le ha beneficiado al equipo de Tigres Que no ha sabido aprovechar esa circunstancia Viene el saque de banda Por la derecha La tiene Jaramillo Toca hacia atrás Viene ahora con Nancy Antonio Nancy Antonio clarificando la media cancha Esta chica es la que le mete Un poquito de sabor al control de la pelota En el medio campo Y sobre todo buscando Quitarse a uno o dos del camino Para generar los manos a manos adelante En las piernas de esta número 6 Es donde generalmente inician las jugadas de peligro Para el equipo de Tigres Viene el toque de Jaramillo hacia atrás Se trastabillan un poquito con la pelota El toque Le van a dar vuelta Hacia el otro lado La tiene Yokohama Con mucho espacio para recorrer Con la pelota Viene el toque largo hacia la banda Tratando de encontrar a Selene Que se disponía por toda la banda izquierda Y tenía algo de espacio El trazo quedó corto Y se va por el saque de banda En este momento estamos viendo a Selene Llevar a cabo el saque de banda La tocan por ahí Viene a línea de fondo Aquí la estamos viendo una vez más Llega el equipo de Tigres Femenil La pelota la tocan Y es un tiro de esquina Esta puede ser una de las jugadas Que aproveche el equipo De Tigres Femenil A balón parado Fueron contundentes la temporada pasada Fueron un equipo Que supo aprovechar estas condiciones Cobra Zully Capitana del equipo Viene La peinan un poquito Y pasa cerca del arco Una oportunidad más Que se va del equipo de Tigres La intención era muy Pero muy buena Viene el saque de meta Por parte del equipo del Atlas Ahí está peleando Blanquita Zully Luchando ahí adelante La centro delantero del equipo de Tigres Femenil Para poder tener una jugada Que le quede a modo Una pelota Que le pueda acomodar un poquito Y que esto le traiga ciertas ventajas Al equipo Felino Que hasta el momento Ha estado tocando la puerta Pero no ha logrado Todavía hacerle daño Al equipo Que viene desde allá Desde el estado de Jalisco Una vez más Blanca Zully Luchando por la pelota Y le cometen Otra falta Tuvieron que jalarla Para tumbarla ahí Protegía muy bien la pelota Con muy buena técnica Saca este Disparo Que van a cobrar A balón parado Se acerca Zully Viene Jaramillo Que también cobra bastante bien Y no nos extrañe Que alguna de estas dos jugadoras De Tigres Femenil Pudiera intentar Tirar directo al arco Ya se preparan Ahí empieza Como dicen Los antiguos La danza del área Y están Jaramillo Y Zully Para hacer el cobro De este Balón parado Viene al centro del área Quien entraba Segundo palo Veíamos que estaba Nayeli Rangel Que no logra hacer el remate Saque de meta La pelota la tiene El equipo de Tigrillas Donde viene el rebote El saque largo Una vez más Buscaban llegar a la línea A fondo Interviene bien la defensa Del equipo del Atlas Saque de banda Cobra el saque de banda Selene Viene una vez más Ahí estamos viendo Blanquita Solís Que jugando de espalda Lo hace bastante Bastante bien Y gana el equipo De Tigres Femenil Un tiro de esquina La tiene La tiene Zully Zully está tratando De buscar un espacio Para meterse al área Una jugada más Y Tiro de esquina Una vez más En favor del equipo De Tigres Femenil Jaramillo y Zully Hacer el desborde Sacan el balonazo Por parte del equipo Por parte del equipo Del Atlas Tiene Tigres La pelota En el cuadro bajo Se resbala Una de las centrales Del equipo De Tigres Recupera la pelota El Atlas Se pone en peligro El equipo felino Sin embargo llega muy bien Nancy Antonio Tiene la pelota La saca hacia la banda En donde tienen espacio Para recorrer la pelota Frenan un poquito Y tocan otra vez Para estar tranquilos La tiene obviamente Hacia atrás Nuestra portera de Tigres Que sale tocando Con Yokohama Viene Tratan de buscar Me parece que hay una falta Que el árbitro no marca Clara falta Sobre Yokohama Por parte de la jugadora El Atlas Que sabe que cometió la falta El árbitro está muy lejos Y nos extraña Que el asistente No haya marcado nada Está a un par de metros De la jugada En donde se llevó a cabo Sigue bien Tapan a Yeli Rangel La tiene Zuli Zuli va a tocar por la banda Va a buscar el espacio Sigue quitándose Una y a otra Y ahí va Por la banda izquierda Viene la jugada Por parte de Tigres Femenil Que está buscando Llegar hacia el frente Creo que hay una jugada limpia No hay falta alguna El equipo del Atlas Recupera la pelota En este momento Tigres sigue teniendo El dominio del balón En todo momento Sin embargo La tiene Mira Ahí la tiene Nayeli Rangel Toca Esta jugada Puede llegar a mucho más El toque fue Largo Hacia el otro lado Le quedó un poquito Atrás a Nayeli Que estaba de frente Al arco De haber tenido Un paso un poquito Más claro Estuviéramos tal vez Cantando el gol El primer gol De este partido Y para el equipo De Tigres Llegar a Dios ¡Adiós! 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 Gracias. Ya está prácticamente todo listo para que se reanude este partido. Y viene el saque de banda en favor del equipo de Tigres Femenil. Saque de banda, venían buscando a Blanca Solís, que normalmente es el objetivo que buscan para poder obviamente bajar la pelota y tener el control de la misma. Saque de banda en favor del equipo de Tigres Femenil. Recupera la pelota, Caro Jaramillo, la tiene con Ayel y Rangel, siguen tocando, le van a dar vuelta al cuadro. El equipo de Tigres Femenil sabe cómo hacer este tipo de jugadas. Selene Cortés tiene la pelota, toca hacia la banda, la tiene González con Selene una vez más. Y viene una jugada y es una falta, una vez más la falta sobre Selene. Y esta jugadora número dos del equipo del Atlas ya lleva 4-5 en cara al árbitro. Y pareciera que se le olvidaron las tarjetas al árbitro porque no ha sacado ni siquiera tratado de reconvenir. Se duele Selene de manera importante porque le dieron en la barrida, le caen sobre el tobillo de una manera fuerte. Se acerca Selene, ya está platicando ahí con el cuerpo técnico, se recupera, la vemos cojear un poquito, se está recuperando. Esta última falta porque ya van tres consecutivas que le cometen de esa forma. Esta última fue pesada, viene la pelota, se peina, la busca Blanquita Solísa, le viene el arquero del equipo de Atlas para que la jugada vaya al saque de banda. Andrea García está número dos del equipo del Atlas que le hemos contado al menos tres jugadas complicadas, fuertes y sobre la misma rival que es Selene. Viene por la banda derecha, la tiene Jaramillo de pierna izquierda que la tiene muy pero muy educada. Queda la pelota ahí en los linderos del área, la tiene Zully buscando a una mejor compañera. Viene el disparo de Nayeli Rangel que se va totalmente desviado. Pero el equipo de Tigres Femenil sigue tocando la puerta, es el amplio dominador de este partido y sin embargo no ha logrado clarificar hasta el momento un disparo que vaya directo y que ponga en peligro el arco del equipo del Atlas. Ahí veíamos a Ruth Arana, arquera del equipo del Atlas, que si bien es cierto ha sido agobiada, todavía no la han puesto en un peligro así de seriedad. Sin embargo la pelota la tiene controlada el equipo del Atlas. En este momento trataban de filtrar pero ahí estamos viendo cómo sale bien el equipo del cuadro bajo del equipo de Tigres. Viene el toque largo por la banda izquierda, quiere llegar Zully, presiona y ahí saca en su favor el saque de banda para que el equipo felino pueda evidentemente tener el control de la pelota. Ahora se acerca, ahí la estamos viendo a Selene que llega por la pelota para el ser el saque de banda. Buscaba muy bien a Zully que se quita una y luego llega Blanquita Solís que está por la punta. Se va a tratar de apoyar, está buscando cómo quitarse a una o dos, ya se quitó a tres y viene el toque hacia atrás. Nayeli filtra la pelota, entraba muy bien ahí Blanquita Solís y ya no llega, queda largo el toque en este momento cuando estamos llegando ya casi al minuto 30 de esta primera mitad. Una primera mitad complicada para el equipo de Tigres sobre todo porque Tigres Femenil no ha podido clarificar de media cancha hacia adelante. El cuadro bajo no ha tenido ningún problema, la verdad que el equipo del Atlas no ha ejercido tanto empuje hacia adelante, pero Tigres Femenil no ha logrado establecer su condición de toque de pelota de la tenencia de la misma y que esto ha mareado a uno y otro equipo que ha visitado el estadio universitario para enfrentarlas. Y la tiene el equipo del Atlas, toca por la banda derecha, quisieron hacer de primera intención, sale bien el equipo cuadro bajo, el equipo de Tigres pierde la pelota una vez más, Nayeli trata de medir y Selene otra vez, es toda una guerrera Selene, está en todos lados, arriba, ataca, baja, defiende, corta balones y a pesar de que la han traído más golpeteada que el balón de juego que tenemos el día de hoy, sigue en pie y sigue luchando por el equipo de Tigres Femenil y ahí recupera la pelota, la tiene Caro Jaramillo, la vuelve a perder, esa lucha en la media cancha donde no se ha podido ganar la batalla al 100%, recupera la pelota el equipo del Atlas, tienen, quieren abrir para el otro lado, la tiene González, ya la recuperaron, busca con quien tocar atrás Nayeli para clarificar un poco y ahí la tiene Nancy Antonio, toca muy corto hacia su compañera y la complica un poquito, la dividió la pelota y pone en peligro el cuadro bajo, sin embargo mira, Yokohama lo hace muy pero muy bien, viene, toca González, busca la pared por la banda izquierda, ahí la tiene González una vez más, va por la línea de banda de la izquierda, quiere llegar a la línea de fondo y cortar y hacer la diagonal hacia el área, sin embargo toca y se apoya con Zulli, barre bien la defensa del equipo del Atlas y saca esta pelota que según la juez de línea ha salido del campo de juego, saque de banda en favor del equipo de Tigres Femenil, sopla el viento fresco y cada vez baja más la temperatura, pero que fuerte, cada vez se siente más el frito y el equipo de Tigres dicen por ahí, que para quienes están jugando dentro de la cancha, este frío es bueno y se siente cómodo el clima, Nancy Antonio tenía la pelota, le cuadran entre dos y le quitan el balón, viene la presión del equipo de Tigres sin tantas jugadoras hacia adelante, pero presionando la salida del equipo del Atlas para que no sea cómodo, viene el toque por la banda derecha, corta bien Selene, ya la encontró González, González la tiene, va a buscar apoyarse una vez más y le cometen una falta, que marca el árbitro central en este momento, se acerca Zuli para cobrar esta falta, ya vayan Nayeli Rangel, Caro Jaramillo se va a acercar a ser una de las opciones también para el cobro del mismo, González Valarias, Selene se acerca a los linderos por un rebote y se prepara el equipo de Tigres Femenil. Y tenemos ya aquí a mi compañero, ya puedes respirar, ¿sí? ¿Seguro? ¿Cómo estás, Nacho Gutiérrez? Un gusto y un placer saludarte, aquí nos encontramos desde el Estadio Universitario, en este partido, como tú ya comentas, entre Tigres y el Atlas, que está 0-0, cuando aquí Tigres intenta por sector de la izquierda, finalmente el despeje largo por parte del conjunto del Atlas. Llega con todo hacia ese balón Elizabeth Estrada, termina reventando y está negociando un saque lateral por sector de la izquierda. Un clima frío, mi estimado Lacho, pero calientito entre el terreno de juego con dos conjuntos que se están entregando al máximo. Sin duda, sin duda, mi querido Alex, me parece que es un clima ideal para jugar al fútbol y sobre todo cuando estamos hablando de un fútbol de alto rendimiento, de un fútbol de ida y vuelta. Las chicas seguramente no deben de estar batallando por la cuestión del clima, lo que sí están batallando es para clarificar en el partido. En unos momentos más estarán con nosotros también nuestros compañeros, Katia León y Toni Escobar con nosotros. Y aquí viene el conjunto de Tigres manejando en zona defensiva por conducto de Nayeli Rangel, controla de pierna derecha y con la misma toca hacia el centro. En el primer cuarto de cancha con Nancy Antonio Falta sobre la jugador número 6 del conjunto de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que está señalando con su carina Martín Navarro Ortega, el árbitro central de este encuentro. Ya se va a cobrar por parte del conjunto de Tigres. Pide María Yokoyama por sector izquierdo. Viene el despeje largo por parte de Karen Luna. Tres cuartas partes de cancha. Le pega ese balón a Nayeli Rangel. Habla en el sector de la derecha con Nancy Antonio. Puede abrir aún más. Lo está haciendo. Cayó una jugadora del Atlas sobre el terreno de juego, que era Paloma Castro. Y sigue el conjunto universitario manejando ese esférico. Tres cuartas partes de cancha por zona de la derecha. Y ahora tocan ese balón hacia el centro donde está Lili Mercado. Zully, Lili Zully Mercado. Viene el centro peligroso. El despeje defensivo por parte de Fanny. Fanny Grano, camisa número tres del conjunto del Atlas. Pero nuevamente la tiene Mercado. Camiseta número siete en tres cuartas partes de cancha. Zona del centro. Tóca hacia su sector diestro con Nancy Antonio. Ella maneja bien la pelota. Buscaba hacia zona del centro. Finalmente, balón rechazado. Rescata a Zully. Mete pelota larga, larga. No pasa absolutamente nada. Señor Lacho Gutiérrez. Seguimos cero a cero al 35 de la primera etapa. Es el mismo tenor de lo que hemos estado viviendo hasta el momento. Tito, Alex. Tigres dominando. Tigres con la pelota. Muy claro en ciertos sectores del campo. Y después se empieza a cerrar el sector del último tercio de la cancha. No clarifican. La tenencia de la pelota es buena porque no se la estás prestando al Atlas y no te ha generado peligro. Sin embargo, pues creo que ya hoy es momento de que Tigres se acerque más y casque un golecito. Así es. Y busca Tigres por sector de la derecha. Ya lo escuché narrar, señor Lacho Gutiérrez. Usted tendría que estarnos, o más bien nosotros tendremos que estarnos cuidando porque nos va a quitar la chamba. No creas porque no tengo tanto aire. Viene Tigres con peligro por sector de la derecha. El centro peligroso. Finalmente rechaza defensivo. Tiro de esquina para el conjunto de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León por punta de la derecha. Vamos a ver qué intenta, qué busca, qué prepara el conjunto dirigido por el señor Osvaldo Batocletti Ronco. De pierna surta se va a cobrar este córner punta de la derecha. Este equipo que está bien trabajado también en lo que respecta al balón parado. Se viene el centro al corazón del área. El cabezazo. Pelota queda ahí. La media vuelta. Un lado del arco nada más. Lacho. Llegaba la oportunidad y veíamos a las jugadoras de Tigres que se le clarificaba. Es Nayeli Rangel que me parece hace el último impacto con la pelota y se le va desviada del arco que defiende el equipo del Atlas. Insisto que las chicas de Tigres femenil tienen la pelota, la controlan. Creo que saben que tienen el control del partido. Han hecho cambios dentro de la cancha. González se fue al lado derecho. Se viene Caro Jaramillo al lado izquierdo que es un lado natural. Vamos a ver si esto le ofrece cierto cambio al equipo de Tigres. Así es, es correcto. El balón peleado en el medio campo. Está negociando un saque lateral. El conjunto de las rojinegras de las zapatillas por sector izquierdo. Lo pegadito a la línea que divide el terreno de juego. Ya se está cobrando este saque lateral. Le intentaba a Mayra Santana quedarse con ese balón. No lo consigue. La pelota ahora es larga. Rechaza el conjunto de Tigres de la Autónoma de Nuevo León que aquí va a tener el esférico en su primer cuarto de cancha. Apareció una falta. El árbitro marcó el sigala. Sigala, juéguela y viene el conjunto rojinegro con ese balón. Otra falta ahora aparecía por parte de Tigres. Nuevamente el árbitro señaló el sigala, juéguela y viene el conjunto universitario. Las Tigres a toda velocidad por sector de la izquierda. Ah, como se extraña por el sector a la señorita Ovalle. Sí, hay que recordar eso. Tenemos chicas de Tigres femenil que están en concentración de selección nacional como Ovalle o como por ejemplo está también Katy Martínez, entre otras. Viene Tigres a toda velocidad, viene Jaramillo, puede firmarla, sigue, se quita la portero, el tiro, ¡gol! ¡Gol de Tigres! Señor Lacho Gutiérrez y la firma de Autónoma para el 1-0. Eso es lo que faltaba, me parece, Alex. Me parece que faltaba alguien que le metiera tranquilidad al asunto. En el ritmo que Tigres estaba jugando, Tigres femenil estaba jugando en este momento, me parece que cualquiera hubiera disparado como tal. Hace una pequeña finta, saca la arquera del equipo del Atlas y resuelve prácticamente sin nadie en el arco y se viene el 1-0 para el equipo de Tigres. Atlas que estaba presentando un buen partido que le estaba complicando a las chicas de los Tigres y que esto puede ser importante, puede ser importante para que se abra. Ahora sí, el conjunto del Atlas y Tigres aprovecha ahí. Katia León, te saludo con mucho gusto, ¿cómo está? Buenas noches. Excelente, compañeros, gusto en saludarles. La verdad es que qué buen gol. Y justo cuando platicabas que se hacía falta, se echaba en menos a Ovalle por ese lado, bueno, pues te respondieron con una anotación justo por ese lado del terreno de juego. Y me parece que viene bien este gol. Aquí los dejo. Una pelota larga que buscaba Jaramillo nuevamente. Y finalmente sale Ruth Arana para quedarse con ese balón y viene con su despeje hasta el medio campo y pide tranquilidad ahí. Paola Brizuela que se queda con ese balón, revienta el conjunto del Atlas, cabezazo defensivo por parte de Karen Luna y tiene Tigres en el medio campo. También saludo en este palco a Tony. Tony Escobar, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Buenas noches, Alex. Pues sí, ya vemos al equipo de Tigres un poco mejor plantado. Con este cambio que acaban de hacer, pues prácticamente le abrieron, ahora sí que la vía a Caro Jaramillo y ya nos demostró, pues que se puede echar el equipo al hombro en esta noche junto a las jugadoras de más experiencia. La verdad, el partido se ha venido complicando, el equipo de Atlas se ha venido parando muy bien. Entonces, esperemos que siga caminando positivamente este partido para las jugadoras de Tigres. Y Tigres maneja la pelota en su primer cuarto de cancha. Viene María Yokoyama, toca hasta el medio campo con Jaramillo, sacude la marca de dos rivales, toca buen balón hacia sector de la izquierda. Con Mercado parecía falta, el árbitro dice que no hay absolutamente nada. La tiene Selene Cortés que intenta el cambio de juego hacia sector de la derecha, donde deja correr ese balón. Karen Luna le pide a sus compañeras que se muevan un poco y sigue Luna, manda la pelota hasta el medio campo, donde Nancy Antonio batalla ante la marca de dos rivales. Le sacan la pelota y viene el conjunto del Atlas con algo de peligro. Mayra Santana manejando ese balón, finalmente pierde el esférico, ya la tiene Selene. Y Selene sale hasta su primer cuarto de cancha con Mercado, que manda buen balón para Jaramillo. Y allá va la número 8, a toda velocidad, punta de la izquierda, sacude la marca de una rivala quien la deja sobre el terreno de juego. El centro para Nayeli, 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 el tiro. Cerca nada más, Lacho. Una buena oportunidad que tuvo Nayeli Rangel en este momento. Creo que estamos afuera y de afuera se ve más fácil, pero creo que la pensó, la pensó, la pensó. La quiso acomodar bonito Nayeli, le pega sabroso y pasa por un lado el poste de la portera del equipo de Atlas. Así es, son 41 minutos ya de la primera etapa. El marcador nos dice, Tigres 1, Atlas 0. Y aquí vienen nuevamente las chicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por zona del centro. Aquí hay acción de peligro, el tiro de zurda. Está tapando la portero, pero antes se detienen las acciones, porque había una infracción, señala con su carrera en el árbitro central, Martín Navarro Ortega. Se lo había indicado así, su asistente número 2, Brianda Guadalupe Hernández Zavala. Katia León. Oye, me sorprende mucho, ya lo platicaba Lacho hace un momento, Ruth Arana es la portero del equipo del Atlas. La vemos en color verde para la gente que esté siguiendo esa transmisión. Y la verdad es que ha tenido muy buenas intervenciones en este partido. Muy lejano y me gusta eso, el nivel de la versión del Atlas que vimos la temporada pasada, que también vino a este estadio. Y en el que, la verdad es que Tigres hizo lo que quiso con ellas. Entonces me gusta ver que van de menos a más el resto de los equipos de la Liga Femenil MX, porque eso es mejor para todos, ¿no? Mejor competencia. Tigres manejando la pelota en su primer cuarto de cancha, deja Yokoyama cerquita con esta número 13, Karen Luna, que manda pelota larga hasta el medio campo. Pisa el esférico Evelyn González, avanza algunos metros, mete pelota larga, tres cuartas partes de cancha. Finalmente existe un saque de banda en favor del conjunto del Atlas. Cuando la afición presente en este estadio universitario comienza con el grito de Tigres, Tigres y tres aplausos apoyando a este excelente conjunto de fútbol femenil. Las muchachas de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevo saque lateral en favor del Atlas en el medio campo, cerca de la línea que divide el terreno de juego. Ya se va a cobrar, viene Noel Enrique, lo está cobrando hacia tres cuartas partes de cancha. Cabezazo defensivo, otro saque de banda más en favor de las tapatías. El conjunto del Atlas ya se va a cobrar, el saque de manos se está haciendo hacia pico del área, punta de la izquierda, cabezazo defensivo. Llega con todo para reventar Nancy Antonio ese balón hacia afuera por el lateral. Otro saque de banda y así de poco a poco sigue avanzando el conjunto, bueno, rojinegro porque así se le conoce al Atlas, pero que en esta ocasión está con su uniforme prácticamente en rojo todo el jersey, lo mismo que el short, las medias y solamente vivos en blanco. Se va a cobrar este saque de banda a la altura del manchón penal, sector de la izquierda. Ya se está haciendo, dos Tigres son las que intentan estorbar, llega Nayeli Rangel, le pega de cabeza ese balón. Antes había una posición adelantada, pelota para Tigres. Sí, en ese momento Tigres me parece que Tigres Femil se va a relajar un poquito más, porque ya con la ventaja en el marcador, esto te da para evidentemente estar más tranquilas los muchachos en el campo, empezar a practicar ese fútbol que nosotros le conocemos y dejar que la desesperación caiga, pero en el equipo rival. Es correcto, son ya 44 minutos a punto de terminar la primera mitad de este partido, que Tigres ha estado batallando, pero me parece que el triunfo parcial por la mínima es justo de acuerdo a lo que han mostrado ambos conjuntos sobre el terreno de juego. Y acá viene Tigres, precisamente por punto de la derecha, llega el N de fondo, manda al centro, peligroso el cabezazo, no alcanzó a conectar de manera adecuada, pero sigue el conjunto universitario con balón. Viene Selena Cortés, manda otro buen centro, corazón del área, el balón queda ahí a la deriva, no alcanzó a conectarla, a prenderla Nayeli, finalmente el esférico por parte de Átala lo revienta largo hasta el medio campo. Yokoyama va a llegar a ese balón antes que Mayra Santana, y Yokoyama se apoya atrás con Ana Gaby. Ana Gaby pasa en cortito con Karen Luna, primer cuarto de cancha, viene Karen, tiene en cortito Nayeli, prefiere mandar largo hacia Nancy Antonio que prolonga de cabeza ese balón, hacia tres cuartas partes de cancha, finalmente será saque lateral en favor del conjunto de las rojinegras del Atlas. A punto de terminar esta primera mitad del balón en el medio campo, se pelea fuerte por el mismo Elizabeth Estrada, trata de quedarse con el esférico, lo está consiguiendo, y tiene Tigres en zona defensiva, ese esférico. Buen recorte, viene con Nayeli y el árbitro dice, vámonos, termina la primera mitad con el marcador que nos indica, Tigres, uno, Atlas, Atlas cero, con el tanto conseguido por Cristian Jaramillo. Señor Tony, Tony Escobar, Katia León, vamos con ustedes. Pues la verdad bastante bien Katia, el equipo de Atlas, como bien lo dices, una mejora significativa a la versión que vimos por acá la temporada anterior, y sobre todo quiero hacer el comentario en la portería, veo a su portera más segura, veo una portera con más carácter, prácticamente en las jugadas que le ha tocado tratar de encarar a las jugadoras de Tigres, y ha atajado dos o tres de gol. Así es, y es algo que fue una tónica del arranque de la temporada anterior de esta liga femenina MX, y hubo muchas críticas, ¿te acuerdas? Mucha gente decía, no, pues las porteras se les rebotan todos los balones, es que todos son errores de las porteras, es que por eso Tigres mete tantos goles, y por eso hay tantos goles en el Grupo de la América y con el Pachuca, porque las porteras no son muy buenas. Bueno, pues fueron practicando, fueron trabajando en los errores, fueron puliéndose, todo es de menos a más definitivamente, porque hay que recordar que están así. Hoy estamos obligados a hacerlo, entonces, si tú quieres ser campeón en esta temporada, tienes que llegar a tu ritmo o a tu punto de mejor forma lo antes posible. Sí, es correcto, y como tú bien lo mencionas, el no dejar, escapar puntos en casa, y yo creo que por ello, a pesar de la dificultad que le está presentando el conjunto visitante, Tigres ha esforzado al máximo para sacar un buen resultado el día de hoy, en la cancha del Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Cuando ya vemos que sale al terreno de juego, va atravesando la cancha, de hecho, el señor Osvaldo Batocletti Ronco junto a Razo, cuerpo técnico del conjunto de Tigres, y señor Lucho Gutiérrez, prácticamente todo listo para que arranque la parte complementaria. Todo listo, Alex, todo listo para que inicie esta segunda parte, ya también el cuerpo técnico de Tigres Femenil está llegando a la banca, el profe Batocletti, el profe Razo, se encuentran prácticamente listos para que se lleve a cabo esta segunda mitad, en la cual habrá de inicio un cambio, y así, echándole más o menos la mirada, será, si mal no recuerdo, Selene sería la que estuviera saliendo del campo de juego, y Ramos, Ramos estará ingresando al campo en lugar de Selene, así que vamos a tratar de confirmar Melisa Ramos, Melisa Ramos estaría ingresando al campo de juego, y, si mal no estamos viendo, sería Selene quien no regresó, no, Selene la estamos viendo allá del otro lado, vamos a ver cómo fue el ajuste, ya lo estamos checando, este, para ver quién es quién es quien salió, Selene, Selene Cortés, Selene Cortés salió del campo como lo comentábamos, y ya inicia esta segunda mitad. Así es, y vamos con nuestros compañeros, Tony Escobar y Katia León. Bueno, arrancamos este segundo tiempo aquí en el estadio universitario, los Tigres femenil están jugando en esta segunda jornada del fútbol femenil, ya va ganando uno por cero, gracias a todas las personas que están conectadas a través del live stream, y a todas las personas que ya nos dejan su mensaje en esta noche Katia. Así es, y un gusto enorme saludarlos, quiero decirles que en el medio tiempo fue esta dinámica del Club Tigres, lanzaron balones, lanzaron playeras, y el ganador, por ahí hubo un par de ganadores que tendrán la copa de campeón en su casa por una hora, así que yo ya estoy ansiosa por saber quiénes son los que ganaron, pronto los conoceremos, pero creo que había muchas posibilidades porque el frío hizo que muchos se fueran a su casa de cobijados, entonces los que se quedaron de valientes, Dacho, compañeros, son los que tuvieron mayores posibilidades de ganar y tener la copa en su casa. Exactamente, exactamente Katia, los que están siguiendo a Tigres Femenil a muerte, porque sí es cierto que está haciendo frío, pero tampoco no sean exagerados porque no hace tanto, tanto frío, esa es una, y la otra es que hay otro premio, porque era lo de la copa, y la otra es ganarse un lugar en la foto oficial del equipo de Tigres, así que premios bien interesantes el día de hoy para la gente que estuvo acompañando al equipo de Tigres Femenil, compañeros. Viene saliendo Tigres en la parte defensiva, pues sí, ya bien lo comentan, bastante interesante las dinámicas de medio tiempo de Tigres para los que vienen, y si quieren quedar, pues ya saben que Tigres está tratando de hacer lo mejor. Viene por acá Lili Mercado, puede hacer el pase filtrado para acá, Jaramillo por la punta de la izquierda, pero prefiere venir al centro. Ya toca de nuevo, cuenta con la media contención de Tigres, puede disparar, está en mano a mano, viene en mano a mano, dispara, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Dos a cero en este segundo tiempo! Un gol tempranero a los dos minutos con diez, cae este segundo gol, una buena jugada de colaboración por parte del equipo de Tigres. Katia, por el centro del campo tocaron la pelota, y quedó mano a mano la jugadora de Tigres frente a la arquera de Latras, que había tenido buenas atajadas, y la vence para este dos por cero. Creo que en el medio tiempo, compañeros, Vato les recordó los videos, o les dijo, ¡Eh! Acuérdense que estas muchachas, ya les ganamos la temporada pasada, acuérdense que fue por el centro, que hacen agua, por el medio campo, y bueno, pues aprovecharon bien en este arranque del segundo tiempo, y como decía el Hacho hace un rato, con esta anotación, y con la primera, pues creo que ya podrán desplegar el fútbol que les conocemos, estas jugadoras de Tigres femeninos. Así es el equipo de Tigres, la verdad es que, esto es lo que le hacía falta tal vez en el primer tiempo, tratar de hacer más jugadas colaborativas, y bueno, pues ahora lo vemos bien, perfecto, el pase filtrado lo tiene por acá, el equipo de Tigres, y se va por un lado, parecía buena la jugada, y no da cuenta, por el centro, tratando de tocar, de acompañarse, compañeros allá, a nivel de cancha, ¿cómo vieron el gol? Un gran gol, el de las Tigres del Autónomo de Nuevo León, como lo comentan compañeros, el que se dio hace algunos momentos, el 2 por 0, que creo que le va a dar mucha tranquilidad, al conjunto local, para manejar la parte complementaria, si bien es cierto, ya se tenía la ventaja, no es lo mismo 1 a 0, que en cualquier momento, te pueden emparejar y remontar, que tener el 2 a 0, y a partir de ahí, ya ir buscando, poco a poco, ir ampliando la ventaja, llevándolo con más tranquilidad, este partido. Bastante bien el equipo de Tigres, Femenila, en estos primeros tres minutos, Suscatia, tratando de hacer estas jugadas colaborativas. Es que al final de cuentas, como platicábamos hace un rato, los compañeros, es cierto, faltan cuatro piezas, muy, muy importantes, claves en el esquema de Osvaldo Batocletti, Ovalle, una de ellas, Belén, que estuvo en algunos partidos de titular, y en otros entrando de cambio, Cate Martínez, Blanca, y bueno, pues yo creo que aquí la clave, es que están jugando con la mayoría del plantel base, de la temporada anterior, si faltan cuatro, es cierto, pero, pues el fútbol no depende de todo. Cuidado con esta jugada, porque se equivoca la defensa, el Atlas puede disparar, muy bien, en la portera de Atlas, aguantando hasta el último minuto, tratando de, pues hacerle de más chica la portería, Ruth Arana, y lo logra, se queda con el balón, en este mano a mano, Catea, que parecía que venía el tercero de Tigres, tras el error de, ahora sí que las rojiblancas del Atlas. Así es, parece ser que ya encontraron la fórmula, tocando la pelota, y obviamente, sabiendo que son más hábiles con la pelota en los pies, pues solamente tratar de aprovechar eso, y evitar los balones por alto, creo que eso es lo que está funcionando más en esta segunda parte, a diferencia del primer tiempo que trataban de ir largo, y ahí era donde perdían muchos rebotes. Como bien lo decías, es cierto, Tigres mantiene la misma base de la temporada anterior, y por supuesto, como también lo dijiste, faltan jugadoras clave, el caso de Obay, una de las jugadoras que desequilibra, junto con Caro Jaramillo, ha sido fundamental su trabajo en la temporada anterior, para que Tigres lograra esas goleadas, que tanto nos gustaban acá, en las noches del volcán, yo creo que ya va a ser más complicado, como también lo platicábamos al inicio, ¿por qué? Porque todas las jugadoras, y ahora ya conocen al plantel, ya saben que es un plantel peligroso, y ahora sí van a tratar de venir a cuidarse un poco más, de no llevarse esas noches históricas de goleadas, que teníamos. Lo decíamos en aquel tiempo, no sé qué opinan los compañeros a nivel de cancha, pero definitivamente esos marcadores eran muy poco comunes, no es normal eso en el fútbol moderno, entendíamos que era la primera temporada, que había muchos equipos que no tomaron con la seriedad de vida esta liga, y que al darle la oportunidad a muchas chicas, que no tenían mucha experiencia, pues se prestaban estos marcadores, pero todo tiene que ir evolucionando, y estaríamos mal nosotros, y también a toda la gente que nos sigue, si creen que va a seguir siendo así siempre, de estar metiendo de a 8, de a 9 por partido, pues lo disfrutamos, los que venimos y lo disfrutamos en aquel entonces, pero obviamente tienen que evolucionar, y es mejor para la competencia, ¿por qué? Porque acuérdense que cuando se topaste con equipos que realmente te exigían, pues entonces se notaba que Tires jugaba contra equipos con muy bajo nivel. Compañeros. Lacho. Se viene un cambio, Alisson González con el número 30, entrará a la cancha, y sale con el número 9, Evelyn González. Se va Evelyn González, una jugadora que también estuvo teniendo un primer tiempo muy bueno, Alex, estuvo teniendo buen desempeño por acá, la jugadora de Tigres, y ahora en este cambio, pues vamos a ver cómo se acomodan las piezas. Viene Tigres tratando de avanzar por el centro del campo, y se le escurre la pelota, va a salir hasta la otra banda. Pero son las mismas, básicamente Ana Paz estuvo toda la temporada prácticamente en la portería, Yokohama ya la conocemos, la número 2, Nancy Antonio, la 6, la de la Claconde, la estuvimos incluso poniendo apodo, Lili Mercado, Jaramillo, Nayeli, Blanca Solís, es decir, la mayoría son caras conocidas para todos los aficionados de Tigres femenil. Totalmente, trata de ingresar Tigres por el centro del campo, se le escurre la pelota por allá, por el lado izquierdo a Elizabeth Estrada, y Tigres tratando de reacomodar, tratando de ponerle orden, tratando de tener la pelota en este segundo tiempo. Las jugadoras de Atlas, también lo platicábamos, han tratado de sumarle gente en la parte ofensiva a Tigres, para tratar de, pues ahora sí que presionarlos en la salida, tratar de que no salgan tan libremente, sin embargo, ahora están encontrando la solución por el centro del campo. Va a haber un balón a tierra por acá, por la banda de la derecha, respecto al ataque de Atlas rumbo a la rectoría. Pues Atlas, también tratando, ahora sí que de resaltar en este torneo, Katia, tratando de hacer algo distinto, tratando de meterse en esos lugares de liguilla, que, pues se le negó la temporada anterior. Así es, lo que decíamos, ¿no? Se ve que muchos equipos tomaron la primera temporada, para experimentar, ver cómo estaba todo el terreno, y ahora ya están yendo de menos a más, y eso sin duda alguna es positivo para el nivel de competencia. Viene Tigres, tratando de desdoblar por la banda de la derecha, ya corta la defensiva de Atlas, que las sacan para un saque de manos, que va a tener por acá, Melisa Ramos. Melisa puede ir largo, sin embargo, trata de acompañarse aquí en cortito con Conde Antonio. Precisamente hablábamos, la Condesa Antonio, que ha tenido un excelente desempeño en la zona del medio campo, tratando de darle más, pues ahora sí que, ese balance que a veces necesitan los equipos, para tratar de defender y ofender con inteligencia. Anansia Antonio, una jugadora muy buena, viene por acá Tigres, tratando de ponerle orden, Naya Rangel, la baja, le pone el balón, ahora sí para que salga Melisa Ramos, trataba de desdoblar, y ya Isaac Evando, pasándolo a media cancha, dice la abanderada que hay, saque, pero es para Atlas, por acá. Me parece que es correcto, ¿eh, Tony? Me parece que es correcto, y ahora que decían de Anansia Antonio, ayer tuve la oportunidad de platicar con ella, y le digo, oye, ¿qué onda con eso? ¿Qué te pareció a ti? Porque la gente te identifica por lo que hacía el Conde, ¿no? Pizarro, y te pusieron la Conde, y nomás se sonreía, y decía, no, pues sí, pues está bien, pero la realidad es que sí, sí la ves, y te da tintes de lo que hacía Pizarro en su momento, ¿no? Hoy, Lacho, ahora va a ser la Carioca. Carioca. Oye, compañeros, veo muy molesto al profe Miguel Razo, auxiliar técnico de Osvaldo Batocleti, dar indicaciones, pero allá lo que sigue sin gustarles, en la banca del equipo de los tiros, lo veo dando muchas indicaciones, y a mucho grito, ¿qué es lo que no les gusta? Lo que pasa es que estaban molestos desde la primera mitad, por la forma tan fácil que por momentos pierde la pelota Tigres, es decir, no es que el Atlas te robe el balón y te genere peligro, sino es que le estás entregando la pelota, porque a veces tienes confianza de más, y haces un toque sin ver, y creo que al inicio de la temporada no estás para esas cosas. Entendemos como lo comentaban ustedes, hay cuatro seleccionadas nacionales del equipo de tigres, hoy con la selección, ya lo comentaban, Nati Villarreal, está Katy Martínez, está también Belén Cruz, y está Jackie Ovalle, de seleccionadas, y aparte hay que decirle a la gente, porque hay que informarlo, hoy sale la lista de las seleccionadas de la selección sub-17, y el equipo de tigres femenil tiene tres jugadoras llamadas a la selección sub-17, está Alison González, que hoy está jugando con el número 30, y que anotó en la fecha pasada para el equipo de tigres, está Natalia Miramontes también, y Mariana Elizondo, que estarán en la selección sub-17. Viene por acá el equipo de tigres por la banda de la izquierda, Carlos Jaramillo ya se mete al área, puede mandar el centro, y estaba a punto de decir que tigres iba a cerrar la pinza, cuando la defensa de Atlas manda a tiro de esquina, Katia. Oye, Nacho, nada más para complementar y decirle a la gente, que las que están cubriendo estas ausencias, de estas cuatro jugadoras que ya todos conocemos, ojo, porque tigres, la que menos nivel trae es de selección de Nuevo León, o sea, no son ningunas improvisadas, todas las jugadoras que están en tigres, tienen ya un caminito recorrido. De hecho, Katia, en eso tienes razón, y además hay que decirlo, por ejemplo, se presentaron en esta semana los nuevos rostros de tigres femenil, ingresaron, si mal no recuerdo, son entre cinco y seis chicas nuevas, esas cinco o seis chicas nuevas, no llegaron el fin de semana pasado, entrenaron toda la temporada pasada, como equipo alterno al titular, es decir, ya traen seis meses de trabajo, con Batocleti, con Razo, con todo el cuerpo técnico, entonces traen la misma forma e idea, del equipo estelar. Me gusta, me gusta eso, eso quiere decir que, hay para rato jugadoras en tigres femenil, y que la oportunidad está a todas, mientras estén en buen nivel, ¿no? Atentas a todas las chicas, por cierto, que tigres regularmente está reclutando al inicio de las campañas, para que estén ahí atentas, de cuando visiten su ciudad, o cuando sean las pruebas, para que puedan formar parte de esta institución, bueno, pues a todas las personas que están conectadas en línea, también les mandamos un saludo, y esto está dos por cero, tigres femenil, se impone ante las chicas de Atlas, al minuto 57 de este partido, les decimos a todos ustedes, que en el medio tiempo, se hizo una dinámica, en la que podía llevarse la copa, a su hogar, por una hora, para que pudieran disfrutar, y tomarse la foto, los que no han tenido la oportunidad, de las personas que se quedaron, aquí en el estadio, las que asistieron, en esta noche fría, aquí en San Nicolás de los Garza, bueno, pues se pudieron, pudieron ser partícipes de esta dinámica, y llevarse la copa a casa. Hay que nos inviten, GPI, la verdad, una hora de fiesta, para todos los incomparables de esa cuadra, no lo dudo, así que estamos pendientes, a conocer el rostro, de los ganadores, de esta promoción, y estén pendientes, porque seguramente, tigres tendrán más activaciones, para todos ustedes. Estamos consiguiendo los nombres, para que nos inviten a la fiesta. GPI. Hay un tiro libre, a favor del Atlas, en Pradera de la derecha, ya levanta la mano, la jugadora del Atlas, probablemente venga una jugadora prefabricada, viene el centro, largo a Nagaby Paz, se vuela un poco, y la jugadora de tigres, se alcanza a barrer, y se va la pelota, por un lado de la portería, porque parecía por acá, a esta altura, que entraba ese balón, sin embargo, pues ya está todo tranquilo, ya las jugadoras de tigres, estas jugadas, son las que platicábamos, que le hacían mucho daño, en general, a muchos equipos, de la liga femenil, ¿por qué? porque las porteras trataban de, pues a lo mejor, de anticiparse demasiado la jugada, y bueno, pues casi le cuesta el gol, al equipo de tigres femenil, despeja largo, cae la pelota en media cancha, ya la tiene el equipo de Atlas, puede venir por el centro, sin embargo, ya controla tigres, trataba de llevar la pelota, Paula Brizuela, y ya corta, por acá, la defensa central de tigres, Yoko Yama, va a venir, fue Nayeli, ¿no? Nayeli la que salvó ese balón, fue Nayeli, la que se alcanzó ya, a barrer por si las moscas, ¿no? Tratando de cuidar, el marco todo lo que da, va a haber un saque de banda, ahora a favor, del equipo de tigres, tratando tigres, de tener la pelota, por allá, por aquel lado, con Elizabeth Estrada, va a venir, el saque largo, tratando de buscar, que alguien la peine, allá por arriba, la buscaba Lili Mercado, hubo un choque por acá, con una jugadora de Atlas, y ya, viene la pelota a favor de tigres, puede venir, a tratar de sacar, hacia atrás, o tratar de buscar, largo también, por ahí, a Lili Mercado, se tiende, una jugadora de Atlas, en el césped, porque al parecer, no conectó bien, con la pelota, es la jugadora, número 5, si alcanzo a percibir bien, desde acá, Lacho, es la, Noely Enríquez, Noely Enríquez, la jugadora de Atlas, que se duele, y se duele bastante, a lo mejor, se lastimó por ahí, la rodilla, y ya, se prepara un cambio, también para el equipo, del Atlas, estoy a punto de decir Toluca, parece, sí parece, sí parece, más Toluca, que entraría con el número 32, es, Mitzi Martínez, Mitzi Martínez, todavía no alcanzamos a ver, el cartón del, sale el número 5, sale con el número 5, Noely Enríquez, Enríquez, Oye, por cierto, el Atlas, que hay que decir a la gente, que está siguiendo, esa transmisión en Facebook, de Tigres, oficial, el director técnico, bueno, es directora técnica, del equipo de, de los regínegras, Susana Gutiérrez, me gusta esto, que también, estén dando oportunidad, a todas, las mujeres, que realizan el curso, directora técnica, porque si hay muchas, y mujeres y hombres, y muchos no lo terminan, lo empiezan como, 50 el curso, cada semestre, pero termina uno, dos, entonces, este, que padre, que le estén dando la oportunidad, y ella está siendo, pues, auxiliada, por, Martín Casas, en el caso, del equipo del Atlas. Ahora, si es Gutiérrez, es buena. Oye, el chopeo, y el carrito de las asistencias, listo para entrar por la jugadora. Están esperando, pero ya, ya sale por su propio pie, que eso es una buena noticia, del otro lado del campo, y compañeros, hablábamos de la preparación, de la gente, de Tigres Femenil, y, y lo único que nos faltó, por platicar de lo ya mucho, que, que, que hemos platicado, que hace Tigres Femenil, en la preparación de las chicas, es que también existen ya, fuerzas básicas, de manera oficial, en Tigres Femenil, es decir, hay chicas, que pueden ir, desde los, 12, 13 años, hasta los 18, que ya se están preparando, en campos aparte, con entrenadores aparte, para, en un futuro, no muy lejano, ser refuerzos, de equipo de Tigres Femenil. Eso que dice, es muy importante, Lacho, porque hay muchas escuelitas, de Tigres, en lo largo, y ancho del país, por supuesto, aquí en Nuevo León, y, cuando son, en categorías, de niños muy pequeños, pueden ser niños y niñas, porque prácticamente, lo que hacen es, que correr, y la cosa, así como Tora, ¿no? Claro. Pero ya cuando empiezan a crecer, pues a veces las niñas dicen, no, pues ya mejor me voy, porque para donde le tiro, ¿verdad? Ya no voy a jugar, y qué bueno que platicas esto, para que toda la gente, que está siguiendo esa transmisión, lo sepa, que tienes posibilidades, desde chavita, desde niña, de tener, esta opción, de participar en Tigres Femenil, y no improvisar, a los 14, 16 años, ya desde chiquita. Claro, sería algo buenísimo, que se fuera preparando, por supuesto, el nuevo material, de selección nacional, inclusive, que pudiéramos tener. Mervellene Tigres, por el lado de la derecha, tratando de conjuntarse, y ahora tiene por acá, la condesa, Anancio Antonio, toca hacia el centro, puede pegarle de Aina, y a Rangel, se acomoda con Lili Mercado, Lili Mercado se mete al área, qué jugada, puede tocar al centro, y la portera de Atlas, en una nueva tajada, bastante bien, Ruth Arana, sacando a tiro de esquina, qué jugada de Lili Mercado, eso estaba comiendo por ahí a Ronaldinho, en el centro del campo, me recordaron esas jugadas de Ronaldinho, en muy poco espacio, y se metió hasta la cocina, Katia. Sí, la verdad es que parecía que iba a toparse con una pared, porque había tres jugadoras del equipo del Atlas, siguiéndola, pero supo cómo quitárselas de encima, y por poco hacer esa jugada de mucho más peligro. Venía el centro peligroso de Caro Jaramillo, y ya la tiene la portera Ruth Arana, va a tratar de ir largo, sin embargo, todas sus compañeras estaban en la zona defensiva, así que tuvo que esperar unos segundos, para que pudieran salir las jugadoras de Atlas, ya tiene el balón, ahora el equipo de Atlas, sin embargo, el árbitro les marca una falta, y ahora viene Tigres a tratar de salir jugando rápido, Naya Rangel le pone colmillo a esto, y trata de enfriar un poco la situación. Mira, a pesar de que Tigres tiene el marcador a favor, tiene casi el 80% del equipo al ataque, esto se ve desde acá, desde la zona de prensa, nosotros estamos en el palco, y la verdad es que Atlas, por más que trate de atacar a Tigres, pues está, ahora sí que, solito metiendo a su propia cancha, rebota la pelota, en el banderín de córner, no sale, ya la tiene Caro Jaramillo, puede venir la jugada, toca hacia el centro, sin embargo, se equivoca, y ahora trata de salir jugando la, la defensiva de Atlas, sin embargo, rebota en el árbitro, y ya la tiene Lili Mercado, rebota la pelota, en una rival, y ahora tendrá, saque de banda, tratando Tigres, de llegar por las bandas de nueva cuenta, me acordé Damián, perdón, perdón, me acordé Damián, me acordé Damián un poquito, hace un momento con esa jugada, saludos a Damián Álvarez, por cierto, que el jugador, pues ya sabemos, ya está en su retiro, tratando de disfrutar de otras cosas de la vida, viene por acá Tigres, tratando de cambiar el juego, y el profe Razo, hace berrinche, porque estos trazos largos, pues como todos sabemos, si has practicado fútbol, hay mucho riesgo, de que caiga el balón, en pies del rival, y ahora ya la tiene por acá, Atlas, trataba de avanzar por, la banda de la derecha, se equivoca de nueva cuenta Tigres, imprecisiones en el partido, trata de avanzar, Atlas por el centro del campo, ya tocan la pelota por acá, con Maritza Maldonado, ya la tiene el equipo de Atlas por el centro, puede disparar, y Anagabi Paz, ya la tiene, en sus manos, dice Anagabi, pues salgan, salgan también, nosotros vamos a tratar de, ahora ir largo, va a venir el despeje largo, seguramente de Anagabi Paz, porque está sacando a todas sus jugadoras, de la zona, y ahora sí limpian, esta jugada, esta particularmente, Catia, la tiene muy practicado, el equipo en general de Tigres, porque viene la contención, y se mete entre los centrales, tratando de liberar, y desahogar un poco la zona, lo hizo Nayar Rangel en esta ocasión, así es, hay una falta de Carla Torres, y pues está buscando el equipo de Tigres, incrementar este marcador, y obviamente tratar de encontrar, esos puntos débiles, que ya los detectó, desde el principio, este segundo tiempo, pero como que se están, despertando, las jugadoras, rojinegras, totalmente, están tratando de buscar, por ahí atacar a Tigres, ya tocan, hacia atrás, con la portera, del equipo de Atlas, tratando de darle plenitud, a la cancha, Rutarana la tiene, 20 minutos, de este segundo tiempo, Tigres, va ganando 2 por 0, en la cancha del Estadio Universitario, en la jornada número 2, ya la pierde, el equipo de Atlas, en la salida, puede venir, el centro peligroso, ya la tenía Caro Jaramillo, ahora va a tener que tocar, hacia el otro lado, con Lili Mercado, y recupera la defensiva de Atlas, esta jugadora, Marce Valera, ha tenido, buenas recuperaciones, para el equipo de Atlas, tratando de tener, el balón, en su dominio, y tratando de recuperar, muchos balones, Lacho, ahí en el centro del campo, si, y lo comentábamos aquí, Alex y yo, que veíamos que, hay, hay 3, 4 jugadoras de Atlas, que tienen una intensidad, bien interesante, dentro del campo de juego, y hay que reconocérselos, lo cierto es que, a veces no es suficiente, para todo el volumen, de fútbol, que genera, Alex. Si, ahora un par de cosas, Lacho, me llaman la atención, la verdad, la potencia, de las chicas de Tigres, por ejemplo, vemos a Blanca Solís, vemos a Nayeli Rangel, chicas, con mucha potencia, con mucha fuerza, con un físico, la verdad, impresionante, Nancy Antonio, que pese a ser muy delgada, es una chica bastante fuerte, y otra cosa más, me ha gustado mucho, Jaramillo por izquierda, si bien es cierto, no tiene el recorrido, tan largo, como si lo tiene Ovalle, que parte desde el medio campo, lo que ha hecho, de tres cuartas pases, de canchas y adelante, Jaramillo, y hace el recorte clásico, que le conocemos, Caro Jaramillo, es una de las pocas futbolistas, que le hemos visto, manejar los dos perfiles, puede sacar un buen centro de zurda, puede sacar un buen centro de derecha, inclusive los disparos, por ahí hacían entre semana, en Instagram, que por cierto, ya Tigres Femenil, ya tiene Instagram oficial, síganlas, ahí viene un cabezazo, bueno, ya se va por un lado, Tigres Femenil oficial, ya tiene Instagram, para que la sigan, estaban haciendo por ahí, comentarios, las jugadoras, de que si Caro Jaramillo, era zurda, o era derecha, porque le pega bastante bien, con las dos, con las dos, eso no es común, hasta en el maronil, así que, y que lo hagan bien, porque el que tengas la habilidad, pues la puedes tener, pero de eso, a que la desarrolles bien, es muy diferente, y lo hemos visto el día de hoy, este, esta otra virtud, que tiene este elemento, que ha hecho que, por ese lado, no extrañemos tantísimo, a Ovalle. Ahora, es zurda natural, es zurda natural, lo que tiene es buena pegada, con la derecha, ¿verdad Lacho? Con las dos. Pues ahí viene, el equipo de Tigres, tratando de hacerse espacio, precisamente, hablábamos, de la condesa, Nancy Antonio, ya limpia el área, y avanza por la banda de la derecha, manda un centro peligroso, que le podía caer por ahí, este, a la jugadora de Tigres, sin embargo, ya, la, se equivoca la defensa de atrás, en la salida, una serie de imprecisiones, eh, por eso, vieron por acá, que titubeamos, desde arriba, porque no, no se veía, quien pudiera tener, y ponerle orden, al balón parece una falta, de la defensa de Tigres, ya le marcan faul, y va a venir, tarjeta amarilla, Lacho, ahí, tarjeta amarilla, allá, a nivel de cancha, si hay una tarjeta amarilla, eh, si mal no veo a la distancia, es, para, con el número, Fátima Delgado, es con el 13, Karen Luna, es con el 13, es Karen Luna, sí, con el número 13, Karen Luna, se lleva la primera, tarjeta amarilla, así es, oye, y veíamos también, lo de Allison, González, está muy delgadita, pero que fuerte está, va, choca, pelea, sí, va a venir el equipo de Atlas, tratando de meter la pelota, al área, ya rebota por acá, con la contención, Lili Mercado, trata de tener Tigres la pelota, Allison precisamente, pica la pelota, y ya la tiene por la banda de la derecha, la Condesa Anansi Antonio, ahora sí le hacen la pasada, y avanza con todo Tigres, Melisa Ramos, puede hacer el desdoble, ya se mete al centro, de nueva cuenta con, la Condesa Anansi Antonio, viene este centro de tres dedos, bastante bueno, muy bien, pareciera que fuera un lujo, pero sin embargo, la jugada bastante bien, de Blanca Solís, ahora la tiene, el equipo de Tigres, en la zona defensiva, con Elizabeth Estrada, viene hasta atrás con Yokoyama, y vienen con Gaby Paz, Gaby Paz, trataba de abrir el balón, y se le escurre, en la salida, al equipo de Tigres, por allá, por la banda de la izquierda, Katia, que buena jugada, ojalá lo hubieran terminado, con un disparo a portería, pero si, se vieron muchas triangulaciones, y nos recordó, un poquito, ese Tigres, de la temporada pasada, de estas chicas femenil, y la verdad, es que, poco a poco, se van asentando mejor, en el campo, y hay que tomar en cuenta, que si va a durar más tiempo, las ausencias, por causa de selección, de las otras jugadoras, pues, será necesario, que se vayan, acostumbrando, entre ellas a jugar, y nos estamos viendo, ya algunos esbozos, de lo que vamos a ver, con este Tigres femenil, ahí está, les recuerdo, la cuenta de Instagram, Tigres femenil oficial, así lo pueden encontrar, en Instagram, para que sigan a las jugadoras, están teniendo, bastante interacción, con ustedes, ahí este, también la gente, de las redes sociales, para que puedan, pues ahora sí, que seguirlas, y saber, lo que pasa, en los entrenamientos, en los traslados, en nivel de cancha, y demás, sigan a esta cuenta, de Instagram, Tigres femenil oficial, Tigres trata de avanzar, por el centro del campo, la tiene por acá, hoy precisamente, Allison, que jugadas, estaba mandando, en el centro del campo, ya la recupera, no a cuenta Marce Valera, tratan de avanzar, por el centro del campo, Atlas tratando de hacer, la lucha por ahí, Michi Martínez, era la que estaba tratando, de empujar, sin embargo, Tigres pierde la pelota, en la salida, viene con todo el disparo, por encima de Nagami, y Paz, no, ya la baja, y dice, tranquilas, la trataban de sorprender, ahí a nivel de cancha, como la vieron, complicada la jugada, porque arriesgan la pelota, en la salida, y es una de las cosas, que no en fútbol femenil, en todo tipo de fútbol, no debes de hacer, se prepara Mariana Elizondo, otra de las chicas, que ha sido llamada, la selección sub 17, que está, terminando, de afinar el detalle, de su calentamiento, vamos a esperar, por quien sería que ingresaba, creo que Tigres, está teniendo una serie, imprecisiones Katia, en la zona defensiva, ya van varios balones, que pierden en la salida, y esto le puede costar, si, eso es prácticamente, lo que nos platicaban, incluso que desde la primera parte, le había molestado, al cuerpo técnico, del equipo de Tigres, pero si como bien dices, están atacando constantemente, pero cuando ya les toca, tomar la posición defensiva, están, pues batallando un poco, en acomodarse, y en tomar las elecciones, correctas, la decisión correcta, al momento de, de hacer el pase, y ese exceso de confianza, es lo que podría terminar, afectándole el marcador a Tigres, aunque están 2 a 0, pero que necesidad, acuérdate que, a esas alturas, ya del cierre de la temporada, esos goles a favor, y goles en contra, pueden ser determinantes, además, el equipo de Atlas, sigue insistiendo, precisamente viene el centro peligroso, ya corta Tigres, en la zona defensiva, tratan de salir por el centro del campo, Lili Mercado, alarga la pelota, ya la tiene Alisson, puede desprenderse, con velocidad, ya la vimos, que tiene bastante velocidad, y habilidad, Alisson se quita la defensa, mano a mano, Alisson puede cruzar el disparo, y se va por un lado, bastante bien, esta jugadora, número 30, me está gustando, cómo trata de buscar el espacio, cómo trata, de meterse, y se ve que le gusta el dribbling, a Alisson González, allá a nivel de cancha, ya se prepara, el cambio, como bien lo decía Lacho, están por acá, las jugadoras de Tigres, preparando un cambio, ya bien lo decía por acá, Katia, Lacho, y ya, ahora sí, se ve lista la jugadora de Tigres, para ingresar, Sí, estaban haciendo su calentamiento, hace un momento, y es precisamente, como nos había platicado, Lacho, es Mariana Elizondo, jugadora número 32, quien va a ingresar, al terreno del juego, y en un momento más, veremos, quién es, quien decide, Osvaldo Batocletti, que saldrá del terreno, ella, jugadora seleccionada, sub 17, como ya nos explicaba, Lacho hace un momento. Viene por acá, Lili Mercado, y consigue un saque de banda, que es a favor del equipo de Tigres, femenil, Tigres tratando de, ponerle un poco de hielo, a esto que, que tuvo unos minutos de intensidad, el Atlas, tratando de presionarle la salida, Tigres se veía, pues ahora sí que, presionado en estas salidas, y pues ahora, ya tiene un poco, más tranquilo, todo el terreno. Con el balón en los pies, las jugadoras de Tigres, tienen mucha ventaja, sobre las de los rojineros, porque son más hábiles, y lo digo con mucho respeto, cuando se ponen a jugar, a nivel de campo, creo que, tienen más posibilidades, y aprovechando su dribbling, y, sus virtudes técnicas, con respecto al equipo rival, porque cuando intentan ir por arriba, o ir muy largo, es donde están complicándose las cosas, entonces creo que, con este equipo en particular, ya encontraron la fórmula, no le muevas, exacto, ya se realizó el cambio, allá a nivel de cancha, ya salió la jugadora de Tigres, Blanca Solís, y entró la número 32, un centro largo, que ya tiene la portera, me gusta, esta portera, del equipo de Atlas, Ruta Arana, me gusta su seguridad, me gusta su confianza, ha dado algo diferente, a lo que habíamos visto por acá, en diferentes ocasiones, con distintos equipos, que han venido, a la cancha del estadio universitario, no sé si les pesen el ambiente, si les, tal vez, no sé, se pongan un poco nerviosas, pero esta portera, la he visto bastante bien, y hoy no tuvimos una muy buena entrada, hay que decirlo, y también creo que se debe, en gran parte, por el tema del frío, a la vez está muy frío, un saludo, a nuestros compañeros, que están a nivel de cancha, estoicamente, aguantando este frío, porque la ahí, aparte, está corriendo fuerte, hasta acá se escucha, y eso, pues, oye, de admirarse, ahuyenta a la gente, en la tribuna, pero no se vale, porque un tigre, nunca deja solo otro tigre, viene acá el equipo de tigres, ya recuperó la pelota, Lili Mercado, centro del campo, trata de meterse, a la zona de tráfico, ya limpió la zona, te diste cuenta que limpió, hasta cuatro jugadoras, bueno, pues ahí está la calidad de Lili Mercado, una de las jugadoras, de más experiencia, en el cuadro de tigres femenil, lo abren con Karo Jaramillo, Karo Jaramillo, trata de hacer el desdoble, ya le aprendieron este pique a Karo, ya le están aprendiendo, a que regularmente recorta, hacia afuera, y ya las jugadoras de Atlas, le hacen hasta el 2 a 1, para tratar de brillarla, con la banda, va a venir por acá, el saque de manos, ya la tiene Nayar Rangel, había desaparecido unos minutos, Nayar Rangel, en el partido, y uy, le dieron un balonazo tremendo, a una jugadora del Atlas, le sacaron el aire, porque le dieron con todo, en el estómago, por ahí, este, en la jugada, y ya sus compañeras, se acercan a auxiliarla, fue un balonazo tremendo, le dio en la mera boca del estómago, no, pues eso sí, te sacan del aire, te hacen ver estrellitas, ya ingresan, estaban por ingresar las asistencias, a final de cuentas, creo que no va a ser necesario, están muy pendientes, para ver si es necesario, que ingresen, pero creo que no, al parecer no, no van a ingresar, ya está levantando, afortunadamente, pero el golpe, ¿quién se lo quita? Bastante bueno, que se vio por ahí, el golpe del balón, en el vientre de la jugadora, y ya se recupera, viene por acá Tigres, atacando por la banda de la izquierda, puede venir el centro, ya recorta, y sale de nueva cuenta, esta jugadora número 4, Marcela Valera, una jugadora bastante buena, en la recuperación, por parte del equipo de Atlas, ha sido de las que, más ha tocado el balón, en este segundo tiempo, ya se acerca por acá, Alisson a darle el balón, a la jugadora, de la banda de Tigres, y tratando por ahí, de quitar, de ponerlo en, en el suelo, el balón, tratar de ponerlo en tierra, pero sin embargo, ya llega, a poder del equipo de Atlas femenil, ya la tiene por acá, la jugadora, número 34 de Atlas, tratando de abrirse espacio, sin embargo Tigres, le hace el 2 a 1, y ya la tiene Nayar Angel, Nayar puede abrir, hasta el otro costado, tratando de darle claridad, al partido, ya se apoyan hasta atrás, la tiene, Yoko, Yoko Yamal, tratan de empujar ahí, las jugadoras de atrás, para que pierda estabilidad, y pueda perder el balón, sin embargo, ya la tiene Lili Mercado, en el centro del campo, y el árbitro, central, marca una falta, al parecer, era una falta previa, a la jugada, donde salía Lili Mercado, con el balón, dominado, ya tiene por acá, Atlas, el balón en tierra, va a venir, el trazo largo, por parte de Carla Torres, Carla puede, hacer la jugada, prefabricada, ya les dice, métanse al área, traten de buscar este balón, elevado, Carla le pega, sin embargo, queda un poco corta, la pelota, la tiene el equipo de Atlas, parecía falta, parecía falta, por ahí de la defensiva de Tigres, sin embargo, el árbitro central, dice, que sigue la jugada, y en la salida, se va, por la línea de banda, se quedó tendida, ahí a nivel de cancha, la jugadora de Atlas, ya se levanta, ya se levanta, son estas jugadoras, que lo platicamos, hace rato, de la temporada pasada, se veían, mucho más pequeñas, que el resto de sus compañeras, y con esto me refiero, evidentemente, físicamente, tanto de edad, estatura, complexión, y, pues ahí se va viendo, cómo va pasando el tiempo, no, ya, pero un seis, seis meses, ocho meses, pero sigue siendo, un poco más, delicada, si es la parada correcta, no sé, con respecto a sus compañeras, y bueno, ya fue la que salió, por ahí, con un golpe, hace un momento, pero afortunadamente, todo está bien. Ya está de pie, la jugadora de Atlas, viene el saque de banda, por la banda de la izquierda, precisamente, estaban buscando el Atlas, sorprender por ahí, con Maritza Maldonado, ya recupera Tigres, el Dily Mercado, le puede poner hielo a esto, ya toca, apoyándose un poquito, por acá, a la banda, con Fátima Delgado, y ya se, ya recuperaba por acá, el equipo de Tigres, perdón, el equipo de Atlas, la pelota, sin embargo, sale de banda, y viene a realizarlo, Melisa Ramos, trataba de apoyarse, por ahí, con Zully, y hace el trazo largo, sin embargo, la jugadora de Atlas, no quiere saber nada, y corta hacia afuera, el equipo de Tigres, tratando de, de ponerle un poco de, pues ahora sí, de presión, ya ahora, al ataque, para tratar de cerrar este partido, y ya con el marcador a favor, va a buscar el tercero, viene el saque de banda, ahora, el trazo largo que mete al área, Melisa Ramos, sin embargo, la pelota se extiende demasiado, y ya se le va el balón, por allá, a la jugadora de Atlas, la tiene Tigres, de nueva cuenta, en el centro del campo, muchas imprecisiones, ¿no?, por parte de ambos equipos, cuando intentan, sobre todo, las jugadoras del Atlas, la salida, ahí también, ellas pierden muchos balones, no sé, en esta ansiedad, de ya tener el balón, y tratar de al frente, han perdido algunos balones, que podrían haber llegado más, aquí vemos uno más, de esta jugadora, del equipo de Rojinegros, Fátima Delgado, Fátima Delgado, ya la tiene por acá, Caro Jaramillo, precisamente, yo creo que, les está costando un poquito, a las jugadoras, a lo mejor, volverse a acoplar, o no sé si el clima, que está demasiado frío, pero hemos visto, en este partido en particular, muchas imprecisiones, y bueno, pues, algo que no es muy común, sobre todo, en el equipo de Tigres. Así es, va a haber un cambio, por parte del equipo de Rojinegros, del Atlas, es la número 28, quien va a ingresar, al terreno de juego, es, Ana García, ahorita vamos a checar, quien, quien sale, porque ese, sale la número 2, Andrea, no se ve desde acá, Andrea García, es quien va a salir, Andrea García, es quien va a abandonar el campo, para darle, fútbol, a esta noche, con, la jugadora, número 28, Ana García, ya trata de Tigres, de ponerle un poco de orden, trata, de tener la Melisa Ramos, en su poder, sin embargo, ya recupera, la ofensiva de Atlas, trataba Tigres, de salir jugando rápido, sin embargo, pierde la pelota, ya la tiene Atlas, puede avanzar, precisamente, por la banda de la izquierda, Maritza Maldonado, y ya, viene, el árbitro, por acá, el árbitro central, marca, una falta, sobre, la jugadora, número 34, del Atlas, y ya, ahora sí, ponen el balón, en tierra, fue sobre Fátima Delgado, perdón, sale la 28, no le habían puesto el 8, entra la 28, entra la 28, sí, precisamente, es, la jugadora, Ana García, y sale Andrea García, no creo que sean familiares, pero, a final de cuentas, ahí están ya haciendo su cambio, intentando, el equipo de Atlas, digo, quedan 10 minutos, bueno, menos, 8 minutos, de este partido, y creo que, de las goleas que se llevaban, la temporada pasada, pues ya irte con 2, ya vamos mejorando, ¿no? Diferente, totalmente, Ana, precisamente, Andrea García, Catia, era una de las jugadoras, que platicábamos, que se notaba un poquito, la diferencia, en estaturas, y demás, sin embargo, una jugadora muy rápida, y ahora, pues ya le toca abandonar, el campo, en esta segunda mitad, y entra con el número 28, Ana García, se va el balón, por la línea de meta, allá, en la portería, de Ana Gaby Paz, y va a venir con el despeje largo, quedan prácticamente, ocho minutos, de este segundo tiempo, del tiempo regular, Tigres va ganando, dos por cero, para todas las personas, que nos están siguiendo, en línea, a través de Facebook, del Facebook oficial de Tigres, les mandamos un saludo, todos los partidos, del local de Tigres, vamos a estar transmitiendo, por acá, a través, de este live stream, para que ustedes, estén atentos, a lo que sucede, estén atentos, a lo que sucede, por acá, pues en la cancha, del estadio universitario, con Tigres Femenil, les recomendamos, que se queden, hoy platicábamos, de las dinámicas, que tienen, además, pues la verdad, es que es agradable, ver a este equipo, de Tigres Femenil, que el torneo pasado, se quedó muy cerca, Katia, de lograr, por ahí, llegar a la final, del torneo, de la liga, femenil mexicana, pero épico, épico aquel partido, ante Pachuca, la verdad, es que fue memorable, y sobre todo, la gente que se quedó, apoyarlas, ah no, que vino exclusivamente, para apoyarlas, aquella ocasión, fue sensacional, en esa recta final, de la temporada, de la primera temporada, de la liga femenil, MX, oye, por cierto, el próximo partido, va a ser contra el Santos, contra Santos, en la jornada, número tres, y es de visitante, posteriormente, también Tigres, tendrá un partido, en la jornada, cuatro de visita, le toca dos jornadas, afuera, va contra Querétaro, y vuelve, a este estadio, hasta la jornada, cinco, contra el León, por ahí, del tres de febrero, León, que se ha llevado goleadas, se cayó por acá, Caro Jaramillo, se dejó caer, porque se, se le quedó atorada, la pierna, Lacho, ustedes lo vieron, más de cerca, pero al parecer, es un problema, de rodilla, y no se mueve, que eso es lo que me tiene, preocupado, si fue en el choque, porque queda la pelota, dividida, ya ves que, venía franca en la jugada, se le atora la pelota, le queda ahí, queda dividida, y en el choque, y cae, y ahí es donde viene, el golpe fuerte, para Caro, esperamos que no sea, nada de, cuidado, de relevancia, y que pueda, si bien, tal vez no seguir en el partido, el día de hoy, bueno, pues esperar a que, pueda estar recuperada, para el siguiente, pero ya está, mira, le están haciendo el movimiento, ya dobló la rodilla, por completo, la extendió por completo, y eso termina por ser, una buena señal. Creo que ya no hay cambios, ¿verdad? Ya no hay cambios, para el equipo de Tigres, ya realizaron las tres modificaciones, entonces, yo creo que lo ideal, ya por los pocos minutos, ya sale por su propio pie, Caro Jaramillo, ya, ya se recuperó, entonces, pues sigue, por ahí, quejándose un poquito del dolor, pero, ya salió en pie, eso es buena noticia, ¿no, Lachó? Sí, eso es buena noticia, aunque sí está batallando, a la hora de apoyar, está resintiendo, vamos a ver si, si va a regresar del campo, sigue haciendo pruebas, ¿no? Sigue por ahí probando, estuvimos ya algunos resultados, de esta primera jornada, del fútbol femenil, Pumas le ganó 3 por 0, a los Cholos, precisamente, platicábamos, de cómo se han dado resultados, pues, con goleadas, este ha sido lo más, que se ha metido, en esta segunda, en esta segunda jornada, ya Tigres, este, como lo mencionábamos, también va ganando por acá, 2 por 0, León, pierde en casa, con Necaxa, 1 a 2, Chivas, le gana 2 por 0, a las rayadas, de aquí, de la ciudad de Monterrey, y, el equipo de Veracruz, va y le pega a Morelia, precisamente, ahí en su casa, entonces, una jornada, bastante movidita, con, con pocos goles, como ya no, lo veíamos en la primera temporada, que eran 8, 7, ya, ahora, lo máximo, fueron estos tres, que metió el equipo de Pumas, a Cholos, así es, evidentemente, una muestra de que, pues todo va evolucionando, no, o sea, fue la primera temporada, a muchos, los agarraron, con los dos en la puerta, hay que decirlo, y bueno, pues ha servido, para mejorar, y esta temporada, creo que, tenemos pendiente, un campeonato, un campeonato, seguramente, compañeros, tomar en cuenta, que si hay ausencias importantes, de Tigres femenil, bastante, o sea, estás hablando de, Katy Martínez, que es una goleadora, nata, muy natural, estás hablando de Belén Cruz, que es una chava, que le da muchas variantes, en el campo de juego, al equipo de Tigres femenil, Jack O'Valle, que es un monstruo, y se las dejo la jugada. Viene por acá, el equipo de Tigres, por la banda de la izquierda, batalló para perfilarse, por acá, la jugadora de Tigres, y trataba de mandar el centro, sin embargo, ya la tiene Atlas, esta jugadora número 4, a mí me dejó bastante, buen sabor de boca, Marce Valera, recuperó bastante balón, y sabe proyectar muy bien, es la capitana, sí, la verdad, es que se le nota, bastante, bastantes condiciones, para tratar de salir, con balón dominado, me gustó mucho, su desempeño, a pesar de que, pues el Atlas va perdiendo, dio un buen partido, ahora, díganme, a lo mejor van a decir que estoy loco, pero chécala ahí, ya pasó la media cancha, y trae el número 4 en la espalda, y muy erguida, y luego trae un chonguito, y no les hace así como... Rafita, ¿eh? Rafita. Exacto, exacto, este, el Rafita de hace mucho, que usaba chonguito, y todo, el del Barça. Y el del Atlas, ¿no? También. El del Atlas, también es cierto. Pues ahí está, esta jugadora del Atlas, que sí, pues bastante, buen trato con el balón, bastante recuperación, y pues, ojalá que, que les vaya mejorando, en la, en la campaña regular, ya recupera, el equipo de Atlas, hace un recorte, penalti, penalti a favor de Atlas, a prácticamente, dos minutos de terminar, hizo el recorte, la jugadora, número 7, Maritza Maldonado, y se le queda la rodilla, sí, en el campo, ¿verdad? Apenas les iba a comentar esto, no, no es en el campo, sino que ella, la pierna de apoyo, al hacer el recorte, ella apoya, y la falta viene, en esa pierna de apoyo, le mueve la rodilla, por completo, se duele muchísimo, pero en el festejo, por haber, porque les marcaron el penal, pues, las asistencias médicas, del equipo, la trataban sentados acá, festejando, y no se habían dado cuenta, que, que, esta chica estaba, retorciendo ahí en el área, ya la están atendiendo, y esperemos que no sea nada, de gravedad, a ver si tenemos la repetición, por ahí, este, fue, fue bastante, como, rara la jugada, ¿no? parecía que se le atoraba, pero bien, lo dice el hacho, en el recorte, ya se levanta la jugadora de atrás, pero si le duele, ¿eh? si son dos de las asistencias médicas, una ya se venía para la banca, y la otra no puede caminar, si no puede caminar, ahí está el carrito, ¿eh? Están bien cómodos ahí, junto, los tienes ahí tú cerca, podría venir el carrito, sin ningún problema, para evitar que ella siga, caminando y apoyando, aunque venga a apoyar, en sus dos, este, compañeras, no, es innecesario, Marce Valera, es la que va a cobrar, precisamente, el penal, veamos si también lo hace, como, el príncipe, Rafa Márquez, viene por acá, Marce Valera, la gente la presiona, a Ana Gaby Paz, a la Nahuel Guzmán, tratando de achicarle la portería, dispara por encima, por encima, el penalti, mal ejecutado, por Marce Valera, tanto que le estuve chuleando, ahí la técnica, que la salamos, bueno, se acuerda de Avileza, más o menos, más o menos, tú dices, ese jugador, del equipo, que perdió en su casa, contra su archirrival, que es Tigres, ese, ese mismo, y viene echándole limón, ahí a la herida, vamos a, ahí la jugada, en la repetición, vemos como Marce Valera, se perfiló, trataba de engañar a Ana Gaby Paz, pero, pues, ahí, no le pegó bien al balón, y se va la oportunidad de Atlas, descomponen por ahí, un poquito, por arriba, bien lo decíamos, y ya se da la vuelta, a jugar a la de Atlas, en el mano a mano, a Ana Gaby Paz, contra remate, y de nueva cuenta, a Ana Gaby tiene la pelota, a su favor, que buena atajada de Ana Gaby Paz, en este doble mano a mano, que tenía, después de, un remate y un contra remate, se queda un poquito, dolió por ahí a Ana Gaby, porque, al parecer, le da en el abdomen, no lo echó, en alguna parte, pero, ¿sabes qué? que bien a Ana Gaby, porque, esa es la esencia del portero, es la esencia del portero, y te voy a decir algo, duele, pero a veces les gusta, sí, y te digo en serio, porque el arquero, le tiene que sacar saborcito, al balonazo, y al pelotazo, ¿no? Pues sí, la verdad es que Ana Gaby Paz, con mucha valentía, se achica, en esta jugada del Atlas, que agarró confianza, pero, pues parece ser que muy tarde, ya no le va a alcanzar, ya estamos en tiempo adicional, Tigres, va ganando 2 por 0. perdóname que te interrumpa, pero es que, hay que destacar lo de Ana Gaby, porque, ¿cuántos, eh, te dejo, te dejo, ahí venía por acá, la pelota con Caro Jaramillo, parece penal, parece penal, le jalaron por ahí, del cabello, del rostro, sin embargo, dice el árbitro central, que no hay nada, sigue Tigres, con la pelota en el área, y viene la barrida fuerte, otra jugada, se ve complicada, 2 jugadoras de Tigres, tendidas en el campo, Te decía hace rato, lo de Ana Gaby, ¿cuántos disparos ha tenido el Atlas? Muy pocos, y que prácticamente fría, te agarran así, porque fuera del penal, pues no ha tenido, muchas intervenciones, en esta segunda parte, entonces, hacer una doble atajada, de esa manera, creo que hay que destacarlo, y acá, ya me quedé con el pendiente, porque no se han levantado, ya se levantó Alisson, no sé, ustedes, si tengan la repetición, yo les voy a decir una cosa, me parece, que pudo haber, un jalón de cabello, parece ser, pero no quisiera yo asegurarlo, cuando ya pita el árbitro, al final del partido, no quisiera yo asegurarlo, porque también ella venía recargando, y se venía cayendo, ¿verdad? Pero, ella se duele, como de la base, Katia, pues tú sabes más de esto, de donde se amarra el chongo, ¿no? Pues sí, pues se siente bien feo, y que te de un jalón, así, como así, pero, al final de cuentas, ni un minuto dio el de compensación al árbitro, como te dijo, hace mucho frío, vámonos ya, ya ganaron las Tigres, este encuentro, y creo que sí había para que diera unos cuantos minutitos. Yo creo que sí dio algunos segunditos, nada más, porque, pues ya estábamos sobre el 90, y bueno, pues Tigres se lleva el marcador a favor, en esta segunda jornada de nueva cuenta, dos por cero, tiene el, ahora sí que, esto a favor, y bueno, pues ya lleva seis puntos. Gracias a Alex, que estuvo en el primer tiempo, gracias a Lacho Gutiérrez, que también estuvo por acá, apoyándonos en la narración, y en los comentarios en el primer tiempo, Katia León, muchas gracias, a toda la gente de producción, que estuvo en esta noche, y bueno, sigan al pendiente de las redes sociales, porque Tigres Femenil comienza. Soy Tano Escobar, hasta luego.